Yo creo que es un partido muy disputado, la verdad. Veo a Alemania, sinceramente, muy superior a Argentina, por lo sólido que se ve el equipo, pero... aquí es una final, en las finales se juegan con todo, es el último partido. No creo que Argentina baje los brazos nunca. Y además, no olvidar que está Messi en la cancha, ¿no? Pero sí creo que Alemania termina ganando el Mundial. Se rompe la jetatura de América para los americanos. Y ahora gana Alemania 3-1. Bueno, la verdad que les pido que no se pierdan la serie del Mundial, la serie que va a pegar con todo, estoy seguro que está para un galardón un Oscar, a lo mejor producción, a lo mejor película, a lo mejor miniserie de televisión. No se lo pierdan del Mundo Mundial, va a ser extraordinario. Además, se van a reír, se la van a pasar muy a gusto. Hay que ver el Mundo Mundial, ¿no? Claro, hay que ver el Mundo Mundial, van a divertirse. ¡Vamos!